No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Cielo The roll and plan Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiao To' el mundo en partillas en la discoteca To' el mundo en partillas en la discoteca Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima la boca y el alcohol Impréndelo Esto se salió de control Mi cielo Mi cielo Mi cielo Uh 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 The roll and plan Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca En partillas en la discoteca En partillas en la discoteca No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no veras Bebiendo Bebiendo Fumando Y jodiendo Sigo vacilando De party to' los días Mi cielo Uh 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 The roll and plan Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatillado Tengo un miedo Tengo un miedo Tengo un miedo Tengo un miedo Intentado Dímelo Chino, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 1-6-7, La 1-6-7. Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo, se me pone la piel de gallina cada vez que te veo, ya busqué en internet pa' ver si es normal, sentirse tan bien y a la vez tan mal, quererte besar sin poder besarte, tocar sin poder tocarte, no tengo fotos contigo, pero en la pared tengo un espacio, no hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario, quiero que esta noche vengas de visita, te pongo a poner tu playlist favorita, quiero hacerlo contigo, yo no quiero tener que ir despacio, yo sé que piensas en mí, y el corazón se te mueve, si tú quieres ir a mí, yo estoy en 999, yo sé que piensas en mí, y el corazón se te mueve, mi corazón se te mueve, si tú quieres ir a mí, yo estoy en 999, yo sé que pa' llegar a mil hay que empezar de cero, primero pa' la lluvia antes del agua cero, y pa' serte sincero, yo ya no me espero, no tengo duda que esto es amor verdadero, llevo ya rato pensando en la noche perfecta, cuando ya pueda tenerte completa, tú y yo volando sin avioneta, viajando sin maleta, no tengo fotos contigo, pero en la pared ya tengo un espacio, no hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario, quiero que esta noche vengas de visita, te pongo a poner tu playlist favorita, quiero hacerlo contigo, yo no quiero tenerte despacio, yo sé que piensas en mí, y el corazón se te mueve, si tú quieres ir a mí, yo estoy en 999, yo sé que piensas en mí, y el corazón se te mueve, si tú quieres ir a mí, yo estoy en 999, tengo ganas ya, de ser contigo, lo que hicimos ya, en mi cabeza, no son los primeros, pero sí que sea lo mío, los últimos labios, que besas, no tengo fotos contigo, pero en la pared ya tengo un espacio, no hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario, quiero que esta noche vengas de visita, de fondo poner tu playlist favorita, quiero hacerlo contigo, yo no quiero tener que ir despacio, yo sé que piensas en mí, y el corazón se te mueve, si tú quieres ir a mil, yo estoy en 999, yo sé que piensas en mí, y el corazón se te mueve, si tú quieres ir a mil, yo estoy en 999, y el corazón se te mueve... Gracias por ver el video. 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 Gracias.